Mire, en el PAN no cantan mal las rancheras en cuanto a la rebelión de algunos de sus integrantes contra su dirigencia. Hace unos momentos le hablábamos de cómo un diputado abiertamente, un diputado del PRI, abiertamente le da a conocer, le dice al mundo, le dice a los mexicanos que va a votar en esta próxima sesión de la Cámara de Diputados a favor de la reforma eléctrica. De pronto desaparece su cuenta de Twitter, la publicación que hizo en Facebook también desaparece, pero ahí están ya las declaraciones. Alito Moreno, de la forma más cínica, le llama traidor a la patria. Imagínese usted cuando lo que está haciendo es votar por la patria. Ya lo hemos platicado tantas veces. Y claro, en un evidente esfuerzo de capitalizar el momento histórico para salirse del PRI e irse con el partido ganador. Eso también, así son los políticos de ambiciosos. Hay que ser muy claros. Eso sí, eso sí. Pero le decía, en el PAN no cantan mal las rancheras. Han habido varios que desde el principio se le han revelado a Marco Cortés, quien encabeza en estos momentos la dirección de la peor generación del Partido Acción Nacional. Esa es una realidad. Les guste o no, ellos lo saben. Los militantes lo saben. Los panistas lo saben. Los conservadores lo saben. No les queda de otra. El único partido con el que pueden mantener esta resistencia a que se, pues vamos, se le pueda dar la prioridad al pueblo, esta resistencia que tienen a perder sus privilegios, a perder todo lo que consiguieron con la corrupción en estos momentos es el PAN. No les queda de otra. Pero saben ellos que es la peor generación del Partido Acción Nacional y que la encabeza Marco Cortés. Saben ellos que es, pues vamos, un líder que no es muy querido por muchos panistas, pero no les queda de otra. Esa es la realidad. No les queda de otra. Y me llamó mucho la atención la nota que publica Montserrat Antunes Estrada en las últimas horas en Sin Embargo MX. Líderes panistas, sí votaron el domingo, critican al CEN, falta de liderazgo y agenda. A ver si me va a dar chance de leer esto porque, mire, quién sabe por qué, pero sin embargo, uno abre su página de internet y de pronto empieza a salir la publicidad, pero a borbotones. Y obviamente uno le puede quitar la publicidad dándole la X, pero en estos momentos hay una que no, pues nomás no deja quitar, ¿no? Que está ahí en casi la mitad de la pantalla y no permite que uno lea la nota. Pero bueno, a ver si como le puedo ir adivinando lo que escribe Montserrat Antunes Estrada, ahí en Sin Embargo MX. Dice, militantes de Acción Nacional lamentaron que, contrario a la postura tomada por el partido meses atrás, políticos del blanquiazul decidieron participar en la primera consulta de revocación de mandato. La decisión, coincidieron, es muestra de la falta de liderazgo y de la ausencia de una propuesta fuerte desde la oposición para responder a este ejercicio democrático inédito en el que 15 millones, 159 mil 323 participantes refrendaron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Damián Cepeda y los gobernadores de Durango, José Rosa Saizpuro y Carlos, bueno, de Durango y de Aguascalientes, ¿no? Y Carlos Joaquín, bueno, no, es que de Durango es José Rosa Saizpuro, disculpe usted, de Quintana Roo, perdón, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fueron los panistas, y mire, Carlos Joaquín también es como medio del PRD, pero fueron los panistas con altos cargos que votaron en la consulta del 10 de abril. Los tres destacaron la importancia democrática del ejercicio, pese a que el Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional acordó desde febrero que esta fuerza política no participaría en la revocación para no validarla. Pero no solo fue el pan, la misma postura la adoptaron los partidos revolucionarios institucional PRI y Elsa Revolución Democrática, los cuales también pidieron a sus militantes ignorar la votación. El llamado fue insuficiente. Este domingo, el gobernador José Rosa Saizpuro difundió en Twitter una foto participando en la revocación de mandato. Dijo que lo hizo para cumplir con su deber cívico y calificó a la consulta como un ejercicio democrático que permite fortalecer la participación ciudadana. De hecho, ahí salía una foto ahí con sus cubrebocas, yendo allá a votar en una escuela. Pero bueno, el mandatario de Quintana Roo también compartió una foto en redes del momento de su votación con un discurso similar. Como ellos, el expresidente del PAN, Damián Cepeda, se pronunció ese día en el mismo sentido. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Qué interesante. Estas diferencias existen desde hace mucho tiempo en la peor generación del PAN. Es algo que no se puede ocultar de ninguna forma. Y bueno, pues esperemos que este fin de semana la realidad le llegue a muchos de ellos y sepan, no solamente que pueden capitalizar este momento político de acuerdo a sus ambiciones, como lo han hecho algunos priistas, sino que, por mucho que existan intereses y presiones del empresariado mexicano, ellos tendrán que pensar en su futuro histórico, en lo que la gente dirá de ellos, cómo serán recordados en los libros de historia, como patriotas, como servidores públicos, o como traidores a la patria. Así, así de sencillo.